Vamos a ver ya la elaboración número 2, merluza en salsa verde. Quizá estemos hablando de uno de los platos más importantes de la gastronomía española y plato bandera de la gastronomía vasca. Es un plato muy sencillo porque los únicos ingredientes que necesitamos son ajo, perejil, una merluza de buenísima calidad y poco más. Vamos a ver cómo se prepara, que es muy sencillo, que casi siempre viene guarnecido de almejas, por el saborcito que le dejan a este plato, y que además puede incluir elementos como, por ejemplo, vino blanco o chacolí, esto es opcional. Puede incluir, también hay otra elaboración muy conocida que es a la coxquera, en que se añaden guisantes, espárragos e incluso huevo duro. Pero vamos a preparar el plato auténtico y sin ningún tipo de artificios. Vamos ya a verlo, que verás que fácil es. Vamos a ver la elaboración número 2, merluza en salsa verde. Vamos a necesitar unas almejitas fundamentales en la merluza en salsa verde, un poco de fumet y si no tienes, también te va a quedar muy bien con agua, un poquito de harina de trigo, ajo, guindilla y fundamental, perejil, por supuesto, y un buen aceite de oliva. Lo primero que haremos será preparar la salsa verde, así que echamos un buen chorrete de aceite de oliva y vamos a poner, a pochar el ajo. Pochar, ojo, no queremos que el ajo coja color. Va a ser una operación muy rápida, así que ten todos los ingredientes a mano. La guindillita roja, una cucharadita de café de harina, pequeñita, ¿vale? Y la vamos a sofreír. En cuanto se haya integrado la harina, añade el caldo, aproximadamente medio vaso o una taza y llévalo a hervor. Añade un poco de sal desde el principio. Importante, las almejas las hemos sometido a un proceso de filtración y llevan unas horas en la nevera con un baño de agua y sal, como ya hemos visto en algún otro vídeo, ¿verdad? Es importante, desecha las que estén abiertas. Vamos a ir picando un poquito de perejil bien finito. Perejil fresco. Y la vamos a cocinar primero con la piel hacia arriba. Este proceso dura nada, apenas dos minutos. Vamos a darle la vuelta y otro minuto. Vamos a echar las almejitas y que dejen todo su jugo aquí en la elaboración. Justo hasta que se abran. Voy a poner también la cocochita, que tiene una cocción de segundos. La pongo aquí, así. ¡Madre mía, cómo huele esto, amigos! Y como quiero reducir un poquito el jugo, la voy a sacar ya a mi plato de presentación. El punto es perfecto, ¿eh? Cuando, si aprieto un poquito, se lamina. Al tocarlo, lo sabrás. Las almejitas. Retiramos la guindilla y vamos a reducir un poquito nuestra salsa verde. Cuando la salsa tenga esta textura, lo ves que está cremoseta, añade un chorrete de aceite de oliva a tu salsa, añade perejil y no se te olvide que estamos haciendo una receta vasca. El perejil nunca está de masa. Remueve un poquito y salsea tu merluza, con una cuchara o como tú quieras. Si te gusta jugar a las cocinitas, lo harás como yo. Salsea todo perfectamente y ya tenemos listo nuestro lomo de merluza en salsa verde. ¿Por qué coloco siempre el pescado con la piel hacia arriba? Porque tratándose de pescado tan fresco, si lo pongo al revés, el pescado va a quedar curvado y no vamos a poder deshacernos de esa curva. Imagínate luego en el plato la merluza o el pescado fresco que estés utilizando que se queda curvado, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!